¿Se sabrán ustedes por qué no estamos haciendo más noticias de Roblox y todo eso? Es que Bruno no tiene nada, no tiene nada de noticias. Entonces eso por qué no estamos haciendo más. Pero lo veremos más pronto y vamos a ver qué pasará. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, siempre vean el show de nuevo estudio y nos veremos a seguir. Gracias, gracias.